Hola, muy buenas a todos, aquí Manisa1989 y estamos en este nuevo episodio de The Last of Us y bueno, en el episodio anterior conocimos a la niña, perdón, Eli, que está ahí arriba con Tess y yo me he bajado aquí para comenzar el vídeo, pero igual la he liado porque hay una pila de gente increíble en el episodio anterior, pues eso, como os decía, encontramos a Eli y debe ser la posible clave para una cura ya que está infectada desde hace varios días y no se ha transformado, digamos, en estos personajes que hay aquí, en corredor me parece que la primera transformación es corredor y la tenemos que llevar al ayuntamiento porque habían quedado los luciérnagas en llevarla allí así que bueno, nos hemos metido en este edificio que hay que cruzar para llegar al ayuntamiento vamos a quitarnos del medio por lo menos a uno no nos ha dejado nada y bueno, pues hay que llegar hasta allí porque es donde se está investigando la posible cura así que bueno, vamos a tirar es que mira, es que hay una pila aquí vamos a ver si los podemos llevar hacia allá uff, he oído un chasqueador que esos me preocupan un poco vale, joputa está ahí tengo aquí un botiquín voy a tirar es que me es que los la estoy liando porque los estoy me cago en todo estoy liando igual demasiado viene para acá uff, uff, chasqueador uff uff la he liado ay madre, vaya miedo ay a ver si se calma un poco y ahora que hago a ver a ver dónde están me cago en directo voy a esperar un poco a ver si se es que este como le mato a este es que a este solo lo puedo matar con la pistola me parece vamos a ver vamos a ver aquí viene uno el despistado bueno, estoy aquí detrás de la barra esta de estas mesas a ver vale ¿dónde está? ostras vale aquí hay dos no se meterá por aquí voy a ver si le calzo esto también uff uff madre mía ahora sí ahora sí que me van a calzar ahora sí ay madre qué miedito uff uff es que me estoy liberando por pelos todo no acabaría antes con la pistola estoy pensando yo es que como venga el otro es que el otro me mata seguro el otro me mata seguro voy a ver si le puedo pegar un tiro al este al chasqueado del este de los las narices es que como falle me mata bueno hombre son dos ya no son tantos pero eso es el mismo eso es el mismo wow uff 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 madre mía madre mía uff bueno no ha estado mal menos mal que me ha dejado voy a cambiar el arma sí hombre lo ha llegado a vacile uff qué mal lo he pasado por favor ay lo he pasado fatal 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 aquí ¿esto qué es? ah vale sí pero ¿lo puedo coger? no ah para intercambiar voy a mirar voy a mirar por aquí a ver si si hay algo ¿no? porque esto ha sido tan difícil que alguna recompensa habrá ¿no? madre mía mira esta esta es la niña por si no habéis visto el episodio anterior que os recomiendo que veáis es un poco mal hablada pero bueno no me cae mal del todo lo único que hay aquí son botellas así chorradas estos no me han dejado nada ninguno vaya rancios este tampoco este tampoco y esto lleno ¿por qué lleno? puedo hacer ¿cómo era para fabricar? uff uff tranquilo ay no me acuerdo dónde había que darle para fabricar las cosas espacios para armas no yo lo que quiero es si estas están aquí y bueno están como de de vacaciones marinador vaya hombre no sé ahora igual es porque no puedo crear nada no bueno no sé cómo era así que bueno tendremos que subir por aquí es la única aquí hay un tío vale una bala solo vaya rata vale esto habrá que moverlo para poder salir no sé para dónde para acá vale 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 espera suéltate ¿qué hacen? ¿qué hacen? ah vale vale ah vale que al estar al estar así inclinado ¿esto qué es? vale pues esto sí me lo deja coger ¿ves? todo va bien ¿por qué lleno? pof abajo que vamos manos a la obra aquí abajo tendremos que ir por aquí pasemos por aquí cuidado ay madre qué miedito uff uff qué susto me ha dado por favor a ver ¿y ahora? hay ruiditos y y de animales y no me gusta nada esto parece una jungla más que un edificio claro han pasado 20 años desde aquello pues imaginaros está todo patas arriba cuando recuperemos cuando recuperemos nuestras armas podríamos relajarnos un poco quieres relajarte oye tú eres el que siempre habla de ir con calma y tú siempre me dices que no bueno esta vez no lo haré no me lo creeré hasta que lo vea ¿esto qué? nada esto vamos al mismo sitio por aquí no se puede ir bueno esta ya ya la han descubierto yo creo vale igual igual sí que hay que ir por aquí aquí están a ver ahora por dónde por aquí a ver si hay algo por aquí mira ahí hay cosas ay madre venga vamos por aquí a ver ¿qué es esto? bueno pues nada la verdad que el juego que bien se ve me encanta siempre lo digo ¿eh? no no guárdala que no quiero por aquí vale ¿eso qué es? cinta cinta ahí unas tijeras vale ¿qué más cosas? guá espero que no haya más de estos porque ah mira esto es para mejorar las armas te toca aprender un poco a lo de mejorar las armas porque bueno tengo ya un revólver que me imagino que esté bastante bien mira su manga luciérnaga sí a estos no les va bien ni dentro ni fuera de la ciudad esperemos que haya alguien vivo esperándonos en el punto de entrega todo irá bien vale cócteles molotov usa cócteles molotov para matar a varios enemigos a la vez un enemigo ardiendo puede prender a otros prepara el lanzamiento del cóctel molotov con el L2 para lanzar a los enemigos a cubierto ajá cuidado con los suministros los cócteles molotov requieren los mismos ingredientes que los botiquines ah amigo vale vale o sea que tampoco hay que crear muchos porque si no igual te quedas después sin botiquines y es una liada ¿por qué le prendes? ¿qué hace? sí, sí, hijo bueno pues tenemos un cócteles molotov ah vale esto se guarda aquí abajo vale prefiero ir con el ladrillo no sé me siento más seguro uy es que los reídos los odio por aquí está claro que no podemos pasar así que vamos por aquí bueno aquí hay otro un luciérnaga también por la marca del brazo vale vea el encuentro del segundo equipo de luciérnagas en el ayuntamiento 14 años pelirroja son de la zona de cuarentena ve no son nuestros tipos vale pues vamos por aquí ¿qué tengo que hacer? los tres creadores pueden irte a un agachado pulsa ligeramente para moverte más silenciosamente vale si te oyen detente y espera hasta que sea seguro moverse buf madre mía hay que ir súper despacio que hace que hace que hace madre mía lo problema es que hay corredores también vale esto se empieza esto se empieza a complicar ¿te quieres estar quieta? ella no la ve por esta ventana vamos ¿qué hace? esto es increíble es que mira como me las lía como me las lía siempre la lía vale lío ya para parar 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 que es que claro es que el problema es que está está el otro ese es el que estaba antes comiendo la estoy liando la estoy liando ahí está oh no me matan bueno ni uff bueno vale vamos a intentar hacer lo que dice ella siglosamente vale vale bueno hemos avanzado más que nunca vale la tengo la tengo la tengo la tengo venga afuera uy vale vale vamos por aquí vale vamos por aquí vamos por aquí por aquí casi lo tenemos vamos es que no sé hasta hacia dónde me tengo que dirigir vale será por aquí vamos a dejar que pase vale es que me da miedo Tess ha oído algo Tess estate quieta Tess por favor es que mírala ya está ahí con el la pistola es que me la cargo eh es que casi voy mejor sin ella muy despacio muy despacio ¿qué? ¿qué? ostras ostras uff es que de aquí me tengo que ir pero ya está la tipa esa así que me voy por aquí paso de líos para fabricar vale era con el pad hombre una daga una daga ¿y qué hago? es que no sé a dónde tengo que ir voy por aquí es que estoy un poco perdido eh bueno por aquí a ver estoy 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 en el principio no me lo puedo creer estoy en el principio vale 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 a veces estoy callado porque estoy tan concentrado ahí hay una caja fuerte con la tipa esa es que no me la voy a jugar ostras vale vamos a quedarnos aquí madre mía quietos paraos todos vale vamos por aquí muy despacito será ahí ahí hay una escalera es que es por ahí arriba pero tengo que tener a este lejos niña estate quieta vale vale he quedado me podré acercar a él uff 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 ay madre pero qué miedo paso yo con esto subir pero ya venga niña venga sube mira como me maten niña te lo doy en serio coño niña que malo paso que malo paso por favor que haces que haces tú motivada uff 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 madre mía bueno se os da muy bien se llama suerte y se nos va a acabar pronto a ver si puedo crear algo más no vale uff bueno pues yo creo que vamos a dejar aquí este episodio porque la verdad es que ha sido ¿dónde vamos Tess? a ver el ayuntamiento está por ahí vale pues en esa dirección si me dejan parar aquí seguramente que para aquí guardaré esta vez si que he tenido problemas a guardar a ver que encontramos bueno tranquila tranquila Tess que algo encontraremos mira madre mía como está todo bueno lo voy a dejar aquí chicos la verdad es que buah se está poniendo esto super complicado super complicado además estás ahí en tensión y no sabes a veces ni lo que hacer porque no sabes lo que lo que estará bien hecho y lo que estará mal hecho así que bueno en el siguiente episodio yo creo que ya enseguida vamos a llegar nos mandaba que era por esa dirección así que nada chicos como siempre os digo espero que os haya gustado espero que os haya servido por ejemplo para esta última zona para como pasarosla a la primera bueno a la primera bueno yo al principio tuve un poco de problemitas porque Tess es muy tirada para adelante así que nada chicos como digo siempre que os haga uy perdón que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!